Hola estudiantes, bienvenidos. Esta es la semana número 5, de junio 8 a junio 12. Y el objetivo de esta semana es identificar el vocabulario, el vocabulario y practicar sus habilidades de escucha. ¿Ok? Muy bien, entonces comencemos con las palabras. Primero tenemos cuatro frases. Go to the doctor. Ir al doctor. Recuerden que go, el verbo es ir. Luego, rest and sleep. Rest, descansar y dormir. Drink water. Beber agua. Take some medicine. Tomar medicina o remedios. Otras palabras. Cold, aparte de frío, también significa resfriado. Cold, resfriado. Cough. Así se pronuncia esta palabra. Cough. Toser o tos. Well. Cuando estoy bien, voy a decir, I feel, me siento bien. I feel well. ¿Ok? Stomachache. Dolor de estómago. Headache. Dolor de cabeza. Sick. Enfermo. Ok. Entonces, vamos a trabajar con el Students Book. Pages 14 and 15. Páginas 14 y 15. Yo ahora les voy a explicar las actividades. Muy bien. Aquí estamos. Páginas 14. Ok. Tenemos seis palabras relacionadas con lo que acabamos de ver. Y las deben ubicar en la imagen correcta. Así que, mírenlas bien. Recuerden que I have significa yo tengo y I feel yo siento o me siento. ¿Ya? Trabajen con diccionario. Y las van ubicando en la imagen correspondiente. Luego, tenemos una situación acá. Una hija y su madre hablando por teléfono. Nosotros vamos a escuchar esta conversación. ¿Ya? Y en este cuadro vamos a escribir los problemas de la hija, de Emily. Y en este otro cuadro debemos escribir las recomendaciones de la mamá. ¿Ok? Aquí vamos a escuchar las frases que acabamos de ver en el PowerPoint, como go to the doctor, rest and sleep. También estas palabras, ¿ya? De cómo ella se siente. Así que pongan atención. Yo sé que esto es un poco difícil, pero la idea es seguir practicando. Yo lo voy a poner una vez, pero ustedes lo pueden escuchar la vez que quieran. Dan, retroceden el video y lo vuelven a escuchar hasta que puedan completar aquí. ¿Ya? Entonces, aquí va el audio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Puedes estar en bed y drink a lot of water. I also have a headache. It's painful. I will have to take you to the doctor. Pero, no, 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 no. I no, 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 no. Pero, no, 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 no. Y tiene que rest y estar a dormir. Ok, mom. I understand. Tomorrow, no, 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 no. Yo quiero ir a la doctora. Ok. I want to get well soon. I hope so, too. Thank you, mom. See you later. Bye, darling. ok jóvenes entonces recuerden los problemas que mencionó la hija emily y las recomendaciones de la mamá en cuadros separados ya pueden repetir el audio hasta que respondan lo que identificar ya antes de despedirme niños les voy a les voy a dejar mi correo ahora sí está bien escrito sergio punto celis arroba colegio macaya punto cel ya pueden mandarme las tareas de la semana pasada ante esta semana dudas o comentarios si les gusta este tipo de actividades o no ya así que cualquier cosa aquí a mi correo eso sería todo por hoy niños así que cuídense bye bye